¿Por qué todos hablan de Vaca Muerta? Estoy en Vaca Muerta Vaca Muerta Vaca Muerta Vaca Muerta Vaca Muerta Vaca Muerta en Argentina Todos hablan de Vaca Muerta, pero ¿qué es realmente Vaca Muerta? Vaca Muerta es una formación rocosa de más de 35.000 kilómetros cuadrados. Para tener una idea, es más grande que Misiones. Se extiende por cuatro provincias, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza. Pero su mayor parte está abajo, a más de 3.000 metros de profundidad. En este pedazo de tierra están el 40% del gas y el 60% del petróleo no convencionales del país. Hay más gas no convencional que en toda Rusia y más petróleo no convencional que en Venezuela. Dos de los países con mayores reservas del mundo. Todo ahí abajo. Pero, ¿por qué se llaman no convencionales? Porque existe un tipo de combustible que se obtiene con un método convencional que perfora la tierra y bombea el petróleo y el gas a la superficie. Pero cuando el gas y el petróleo están atrapados en roca, llamada shale, que son poco permeables y no tienen suficientes poros, se aplica a un método no convencional que inyecta agua por pozos de hasta 3.000 metros de profundidad. El combustible termina saliendo a la superficie por la presión. Vaca muerta es tan importante porque en los últimos 150 años, la población mundial se multiplicó por 5 y el consumo de energía se multiplicó casi por 50. Vaca muerta es la reserva de gas y petróleo no convencional más importante de Argentina y la segunda de gas más grande del mundo. Es un tesoro energético. Aunque no nos demos cuenta, nuestras vidas dependen del gas y del petróleo, las fuentes de energía más importantes que existen en el mundo. Primero, porque producen la electricidad y el calor que necesitamos para cargar la batería del celular, poner ropa a lavar, calentar una porción de pizza o tomarnos el colectivo. El 95% del transporte de todo el mundo depende del petróleo y del gas para funcionar. Incluso todas estas cosas están hechas con derivados de petróleo. Segundo, porque la energía renovable de Argentina, generada por parques eólicos y paneles solares, entre otras fuentes, va a llegar al 20% en 2025. El 80% restante va a seguir dependiendo de los hidrocarburos, de la energía hidráulica y de la nuclear. Tercero, porque el 65% del gas de todo el país lo consumen las fábricas para producir y las centrales eléctricas para generar la luz que necesitamos. Pensemos un segundo qué pasaría si nos quedáramos sin energía. Ahora volvamos a Vaca muerta. Pero en la era jurásica. Todo empezó con los dinosaurios hace 150 millones de años, cuando la cordillera de los Andes no existía y lo que es hoy Vaca muerta era el fondo del mar poblado de animales y algas. Durante miles de años, las bacterias fueron consumiendo el oxígeno de esos restos marítimos sedimentados hasta convertirlos en moléculas de hidrógeno y carbono, es decir, hidrocarburos en estado líquido y gaseoso. Pero vengamos un poco más cerca. El petróleo argentino se descubrió en diciembre de 1907 cuando un grupo de operarios buscaba agua en Comodoro Rivadavia Chubut. Pero ese era petróleo convencional. En la década del 20, el paleontólogo estadounidense Charles Weaver descubrió una roca jale en la superficie de Neuquén y supo que había encontrado algo, mucho. ¿Y por qué le puso Vaca muerta? ¿Porque visto desde arriba el yacimiento tiene forma de Vaca muerta? ¿Porque muchas vacas murieron de sede en el siglo XIX? ¿Porque está al lado de la Sierra de la Vaca muerta? No se sabe por qué se llama así, pero esta parece ser la opción más creíble. Durante 80 años nadie habló de Vaca muerta. Los estudios que se habían hecho sobre el yacimiento afirmaban que los hidrocarburos estaban atrapados a miles de metros de profundidad y no existía la tecnología capaz de extraerlos. Hasta que en 2011, Repsol YPF encontró en Neuquén una cantidad de petróleo equivalente a más de 900 millones de barriles. El descubrimiento de Repsol, los 927 millones de barriles equivalentes de petróleo hallados no convencional en el área de Vaca muerta. Esta vez sí existía la tecnología necesaria para extraerlos. En 2018 hay 28 áreas de Vaca muerta que están concesionadas a 12 empresas. YPF tiene casi la mitad. Algunas de esas empresas a su vez se asocian con otras que cuentan con las inversiones y la tecnología necesaria para hacer exploraciones, perforar y extraer los recursos. Para tener una idea, hacer un pozo demanda 37 días, una inversión de entre 10 y 12 millones de dólares y el trabajo de más de 500 personas. Todas esas inversiones equivalen a 250 mil millones de dólares durante los próximos 30 años. ¿Y el futuro? Se calcula que en Vaca muerta hay enterrados unos 2 billones y medio de dólares. Algo así como 4 veces el valor anual de toda la economía argentina. Se estima que en 2018 Argentina va a ahorrar más de 400 millones de dólares en importación de gas natural licuado y gasoil. Y que después de 11 años el país va a volver a venderle gas a Chile. Se calcula que en Vaca muerta hay combustibles para abastecer al país durante los próximos 150 años. Sí, es mucho. Una cosa más. El crecimiento de Vaca muerta no solo impacta en las industrias del gas y el petróleo, también activa una cadena productiva que se extiende por toda la región. Además de las empresas que están operando en el yacimiento, ya hay más de 500 que prestan servicios de perforaciones, son proveedoras de arena, cemento, caños, maquinaria, ropa de trabajo y comida. Transportan todos sus insumos desde distintas provincias del país hasta Añelo, el pueblo de casi 8.000 habitantes que se convirtió en el centro operativo de Vaca muerta. Construyen los ductos para transportar el gas y el petróleo desde el yacimiento al norte y al sur del país. Van a construir el tren nor patagónico que va a conectar Añelo con el puerto de Bahía Blanca. Entonces, ¿por qué importa Vaca muerta? Porque multiplica por 5 las reservas de petróleo y por 14 las de gas. Porque Argentina va a empezar a venderle gas y petróleo al mundo. Porque activa todos los sectores productivos. Y se calcula que para 2024 va a generar 500.000 puestos de trabajo, directos e indirectos. Porque puede abastecer de energía todo el país durante 150 años. Ya dijimos que es un montón.